Si me apagó el sol, se escondió mi luna Porque tu recuerdo a mí me ha transformado, ahora me he hecho un llorón Hoy que se acabó, y tan de repente Me atrevo a decirte que nunca he llorado, y menos por amor ¿Para qué me entregaste tus besos? Si tu corazón tenía dueño ¿Para qué ilusionar? ¿Para qué dejaste que me enamoraras y no te he importado? A final de cuentas tus caricias malas yo me las tragaba Pues yo no creía que eran de mentiras y resultaron falizas ¿Para qué lastimar? No te di motivos de darme los hilos y después cortarme Insaciablemente te daba mis besos y nunca me amaste Dime cómo le hago para no pensarte y dejar de amarte Dime cómo le hago para olvidarme de ti Dime cómo te olvido 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 ¿Para qué ilusionar? ¿Para qué dejaste que me enamoraras y no te he importado? A final de cuentas tus caricias malas yo me las tragaba Pues yo no creía que eran de mentira y resultaron pálizas ¿Para qué lastimarme? No te di motivos de darme los hilos y después cortarme Insaciablemente te daba mis besos y nunca me amaste Dime cómo le hago para no pensarte y dejar de amarte Dime cómo le hago para olvidarme de ti